Yo cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia que el señor Salva sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido, expresé mi condena, mi rechazo con mi partido y aquello que sostenía hace 11 años lo sigo sosteniendo igual, igual. Toda víctima de cualquier violencia merece... Tengo que llamarle a la cuestión, por favor. Sí, voy acabando. Todo mi respeto, solidaridad y pésame. Y usted, señor Salva, independientemente de lo que yo piense de su formación, que seguramente sea lo mismo que usted piense de la mía, tiene mi respeto como persona, como todas las personas que están en esta sala, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda. Dicho esto, estamos en la sala Ernest Lluc. Hace también 20 años que fue asesinado. Una persona que conocí, un ejemplo, en el diálogo, en la política. También quiero transmitir esa solidaridad a su familia. Y también, se hace 31 años ya, que fue asesinado Josu Muguruza, un compañero nuestro, el único diputado asesinado en activo en esta Cámara, que no tiene salas, no tiene placas. Y me merece también mi solidaridad y mi recuerdo. Aguretaore gustio y un recuerdo y honor a su memoria. Muchas gracias. Gracias.